hola amigos y amigos cómo están espero se encuentren bien hoy vamos a preparar unas ricas enchiladas de queso con chile rojo al estilo zacatecas a mi estilo y aquí tenemos 20 chiles guajillos cocidos y 4 de árbol para que de un poquito de saborcito más picosito aquí tengo tres tazas de repollo picado y una taza de cebolla de la que ustedes gusten roja blanca tengo dos ajos y tengo una hoja de laurel sal tortillas y pimienta y estos son quesos mexicanos eso nos trajeron de méxico entonces aquí en los eeuu es como el queso fresco de la misma medida de los quesos frescos que son no sé si de 12 o de 16 tonzas pero es la misma medida aquí tengo dos quesos ya rayé uno entonces voy a rayar el otro aquí ya tengo el queso rallado y yo lo probé le falta un poquito de sal entonces yo lo voy a poner para que no nos salgan tan desabridas nuestras enchiladas le voy a poner una cucharita de sal vamos a menear y entonces aquí vamos a agregarle a nuestra cebolla esta es una taza de cebolla y tres tazas de tres o las que ustedes gusten de repollo picado vamos a mezclar todo bien mezclado y pues ahí lo vamos a ir probando de sal como nos queda ya que corta vamos a mezclarlo bien todo y entonces aquí ya tenemos nuestro chile y le vamos a poner el chile una cucharada de sal y vamos probando y vamos a ponerle nuestra hoja de laurel y yo tengo aquí pimienta molida le voy a ponerle media cucharadita media cucharadita y le voy a poner los dos ojos aquí les voy a pelar les voy a decir cómo pelarlo así para que nos pelarlo bien rápido lo pones y le puchas y automáticamente ya se cae la cascada aquí ponemos el otro y rápido que le tomamos la piel bueno vamos a ponerlo así quedó nuestro queso esto ya les dije fueron para dos quesos pero si usted quiere hacer un queso puede poner la mitad de lo que yo le puse y así quedó perfecto y entonces aquí tengo la olla para guisar nuestro chile le ponemos un poquito aceite como una cucharada y aquí tengo para guisar nuestras tortillas porque tienen que guisadas aquí vamos a poner para guisar las tortillas bastante porque vamos a guisar bastantes tortillas y antes yo hacía las enchiladas con puro queso pero es así me enseñó mi mamá a hacerlas y quedan bien re lejiciosas con repollo y y con cebolla y aquí voy a empezar a hacer las tortillas aquí están nuestro chile y lo vamos a colar para que todo el exceso de semillas y pellejito que quede aquí y no se hagan tan pellejonas bueno entonces ahorita que tengamos ya listo preparado las tortillas seguimos con nuestro guiso así quedó nuestro chile miren ya está guisado tiene que estar espesito porque si lo echan mucha agua queda muy aguado y ya la tortilla quedaría muy rala y miren lo colamos para quitarle toda la cáscara porque toda esta es pura cáscara y no necesitamos tenerla aquí en el chile por eso es que lo colamos y aquí tenemos nuestras tortillas ya empezamos a guisarlas y yo las pongo así por como 15 segundos de cada lado 15 pues contamos hasta 15 1 2 3 4 5 y hasta 15 luego le damos vuelta tiene que estar su aceite bien caliente porque si no no se va a guisar rápido y no la deje mucho tiempo porque también si le queda muy dura no se va a poder tiene que quedar suavecita por eso solamente la dejamos así bien bien rápido como 15 segundos de cada lado y ahí queda suavecita ok bueno miren entonces aquí vamos a preparar la tortilla la vamos a sumergir en el chile aquí con los dedos un poquito porque como está muy caliente tenemos que tener cuidado de no quemarnos entonces le vamos a poner nuestro queso y lo vamos a poner aquí aquí ya estamos mirando la charola con cuidado porque está caliente y como no le estamos poniendo mucho chile porque está caliente entonces ya que tenemos la charola preparada lo que voy a hacer es ponerle encima vamos a echarle poquita salsa más aquí está encima y le vamos a poner queso encima y si queremos la podemos meter al horno y si no así ya están listas y aquí ya tengo mi plato preparado yo aquí miren ya le puse cremita le puse tomate le pueden poner lechuga también y le voy a poner un poquito lo que es encima porque como este queso ya tiene repollo y cebolla solo le agregué miren qué rico vamos a probarlas este queso de méxico de zacatecas está riquísimo le quiero dar las gracias a mi hermana por traérmelo ella me lo trajo estoy en la cocina de mi hija porque las enchiladas teníamos muchas ganas de hacer unas enchiladas con queso mexicano les quiero dar las gracias y les quiero decir que le den like porque así el youtube puede compartir el vídeo porque si le dan like puede compartir para que den los vídeos de mis recetas pueden tocar la campanita para que yo cuando yo haga recetas pues ustedes pueden ver los vídeos y nos vemos la próxima bye bye